El senador Félix Nova participó de un interesante operativo de salud y ayudas sociales, coordinado por el Ministerio de Obras Públicas, con la presencia de decenas de médicos en diferentes áreas de la medicina. Cientos de personas de los diferentes sectores de Bonao también recibieron sus medicinas. Dicho operativo abarcó los sectores de Palmarito, Villa Liberación y Santa Rosa. El senador Félix Nova manifestó que gracias al Ministerio de Obras Públicas y por instrucciones del presidente Danilo Medina, fueron beneficiados. Hoy el Ministerio de Obras Públicas, en el gobierno de Danilo Medina, tiene muchos frentes de trabajo, todo a favor de la ciudadanía. Se han hecho muy grandes, pero en Villa Liberación donde estamos, la pintada de la cancha, limpieza de todo el área verde, la que tenemos reservada aquí en Villa Liberación, y toda la parte ya médica que incluye odontología, un flujo grande de gente, de los moradores de aquí. Y todo lo que tiene que ver con atención a la salud de la gente. Y también en Palmarito, en la escuela de Palmarito, donde ahí estuvimos compartiendo con la gente, ahí también se hizo, se está realizando hoy en la mañana. Eso es parte de una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, por donde el presidente Danilo Medina, para siempre ayudar a la gente. Y mi papel aquí es ese gran compromiso que yo tengo como senador, el compromiso de trabajar por todo el mundo. Para el senador Félix Nova no importa la simpatía política de la persona, no importa la religión. Para mí lo que vale es el ser humano. Y ante todo, que nuestro pueblo eche para adelante, que en los barrios la gente se supere, y por eso trabajamos permanentemente. De ahí que le agradezco al Ministerio de Obras Públicas que haya apuntado estos tres grandes operativos médicos y sociales que tenemos. Félix Nova, el senador. Seguimos trabajando.